Hermanito, me urge que me lleve al banco, Pipito, que lo van a cerrar Hermano, ¿pero qué te pasa? Que no escuchas que me lleve al banco, que van a cerrar Calmate, que estoy leyendo el que hubo ¿El qué? El que hubo, toma tu ejemplar para que lo conozcas Es un nuevo periódico que habla como nosotros, conoce nuestras necesidades Viene cargadito de fotos y los deportes brutales Bro, esto está buenísimo ¿Y eso que no ha llegado al final, donde está la chavalona? ¿A dónde me dijiste que era? Esperate, no estoy molestando ¿Qué hubo? Historias de qué hablar